Ahora hay enfermedades que se pueden prevenir o que se pueden tratar, por eso se realizó un experimento para cuidar el cáncer. ¿Qué pensaría usted si en una fotografía su rostro luciera de esta forma? Uno ve que si hay protección, la piel cambia totalmente y se nota el cambio de la persona, rejuvenece de esta manera nueva. La verdad es que este experimento buscó demostrar los efectos dañinos del sol en la piel de las personas que se exponen a él, sin ninguna protección. La idea es concientizar a las personas del riesgo de abusar del sol, entonces en nuestro medio está muy de moda que verse bronceado es verse bonito, la gente trata de ir a cámaras bronceadoras, de exponerse exageradamente al sol y eso lleva efectos deleterios. Así como estas personas es importante que todos conozcan cómo se puede prevenir el cáncer de piel. Lo ideal es protegerse, usar ropa protectora, idealmente con cuello alto, con manga larga, usar sombrero de ala ancha, usar gafas oscuras y protegerse e idealmente de rutina usar protector solar y no hacer exposiciones en las horas de más intensidad. Lo más importante es inculcar en todos los miembros de la familia estos hábitos con los cuales se puede prevenir a tiempo esta enfermedad.